8 horas con la noche ¿Vienes a reche, hijo mío? ¿Qué pasa, no? ¿Los chulandias para el mundo? Lo que es muy rápido, sí Está enlajado ¿Sí? ¿Cómo la pula? ¿Tomían ahí, muchachos, por la cama? ¿Con el tapabocas? Lo importante es que sonrían ¿Y la de que yo lo pagué el coreano? Nosotros comenzamos hace año y medio Comenzamos trabajando en la parte de arriba Y después de la pandemia fue que nos paramos aquí Y ya, gracias a Dios, aquí tenemos bastantes clientes ¿Qué es? Es masa con queso y jamón La comida es la masa de la pizza Es hecha de harina de trigo El normal es de queso Pero ya que la gente, apetición de la gente Hemos hecho de queso, jamón con queso Hemos hecho de pizza y el teque yoyo El teque yoyo te trae jamón, queso y tajadas Maduro frito, a tan solo un dólar Con jugo o café Sí ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!